¿Sabe qué Dios me hizo sentir? Que estaban acá los que tenían que escuchar este mensaje que yo quiero compartirles en esta mañana. Vinieron solo los que Dios quería que escucharan este mensaje. Como hablábamos anoche, Elijah durmió conmigo ahí y él estuvo compartiendo conmigo mi búsqueda del Señor en este mensaje y yo le decía a él, mirá, vos cuando querés pedirle algo, cuando algo vos querés pedírselo a Jesús, no se lo pidas a nadie, pedíslo solo a Jesús y vos tenés que creer que Jesús te va a responder. Y yo me daba cuenta, por eso dice, la palabra de Dios dice que el reino de los cielos es de los niños porque él realmente creía que lo que le pidiera a Jesús, Jesús se lo iba a responder. Porque es así, la palabra de Dios dice. Y creo que es así y para el hermano José que no estaba, voy a volver a leer este verso, pero dice la palabra de Dios, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá, dice la palabra de Dios, muchos azotes. Y como leí ayer en otra versión, también se los voy a leer, dice, el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se preparó para cumplirla, recibirá muchos golpes. Y a veces recibimos cosas que no nos gustan del Señor y decimos, pero, ¿por qué recibimos cosas? Nosotros queremos recibir bendiciones, no más. Pero dice allí, en unos estudios que estuve haciendo, que yo quiero abreviar mucho lo que voy a hablarles, dice que cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, empiezan las tragedias en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no buscamos la perfecta voluntad de Dios. Y allá, buscando a Dios en oración, me daba cuenta que cuando perdemos la paz y perdemos el gozo es porque Dios ya no está ahí. Dios ya no está ahí con nosotros. Porque yo le daba testimonio a papá y le decía, mire, yo padecí mucho tiempo, en el laboratorio padecí mucho tiempo, muchas aflicciones, y sé lo que es estar con depresión, estar con tristeza, pero ¿sabe qué? Que aunque hemos pasado tremendas luchas y tremendas pruebas, a nivel familiar, a nivel de la iglesia, Dios me ha traído gozo a mi vida cada vez que sirvo a Dios y doy un testimonio. Cada vez que le hablo a alguien, como lo hice allí en la plaza Miserere, y cada vez que lo hago, porque no me voy a extender a dar todos los testimonios que les di a papá y mamá, pero que Dios todos los días, yo le decía a las hermanas, le decía a la hermana Olga, a la hermana Miriam, Dios todos los días, todos los días pone personas a las que nosotros le podemos hablar y darles testimonio. Y dice que yo me doy cuenta que la paz de Dios y el gozo que proviene de Dios viene sobre nuestras vidas cuando le servimos a Él. por eso habla la palabra de Dios del gozo, de la salvación, porque cuando compartimos estas cosas con otros y la iglesia tiene que seguir adelante, la iglesia tiene que seguir adelante a pesar de los obstáculos, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, porque hay un pueblo de Dios, un pueblo escogido de Dios, pero nosotros tenemos que encontrar esas almas, y yo realmente decía, Padre, yo quiero sentir esa paz y ese gozo que da servirte, Señor, porque lo experimenté allá en Buenos Aires, lo experimenté en Montevideo muchos días esta semana, no porque yo no tenga errores, porque yo no me equivoque, porque yo no tenga cosas que corregir en mi propia vida, porque todas las tenemos, pero yo le aseguro, hermano, que cuando usted dice, Señor, yo quiero servirte, y en ese gozo y esa paz de lo alto que inunda nuestro ser, inunda nuestra vida, de esa presencia gloriosa, por eso decía en oración, si aprendemos a amar con todo nuestro corazón, esa presencia de Dios, esa presencia de Dios viene cada día sobre nuestras vidas, y nos hace felices, nos hace vivir con ese gozo de la salvación que de otra manera no lo tenemos. Dice, dice allí que que Elías se había escondido en una cueva y dice que y no, lo voy a hacer breve, vino un terremoto, después vino el fuego y dice, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego, pero por allá vino un silbido apacible y dice, y en ese silbido apacible él se cubrió porque se dio cuenta que esa era la misma presencia de Dios, y esa presencia de Dios, si la buscamos, está ahí cada día de nuestra vida para bendecirnos, para transformar nuestras vidas. Dice, yo en un testimonio que les daba a papá y mamá el viernes, les contaba que Dios el viernes pasado, en la noche, me tenía con esa inquietud orando y Dios me había hecho sentir que tenía que ir a hablarle a una persona allá y yo decía, cuando nosotros decimos, ¿será realmente de Dios? Ahí es cuando, yo le decía, papá, ahí es cuando se manifiestan los vellones que hablan allá los jueces, dice que cuando los amalecitas afligían el pueblo de Dios a Israel y estaban todos escondidos y aún Gedeón estaba escondido, dice que cuando los amalecitas los afligían, les rompían todo, les tiraban todos sus cultivos y Gedeón sintió, voy a traer la victoria, les voy a traer la victoria y Gedeón le pidió dos señales a Dios, con una no le alcanzó, él sabía que era de Dios pero a veces sabemos que es de Dios y decimos, ay Señor, ¿será realmente? Porque yo le digo algo, el otro día le decía yo a la hermana Olga, cuando alguien nos pregunta ¿y cómo sé si Dios me habla? ¿cómo sé si siento la presencia de Dios? Porque no tiene ninguna duda cuando experimenta la presencia de Dios que es Dios obrando en su vida no le cabe ninguna duda a usted hasta que usted no tenga esa experiencia no sabe que es así pero en el mismo momento que usted tiene una experiencia con Dios no tiene más dudas de que es Dios obrando en su vida y yo y yo me gozo porque allá hay hermanas que están orando porque se quieren congregar porque tienen sed de Dios están buscando que Dios abra puertas y y la palabra de Dios es muy muy clara porque allá dice que que Josué iba a cruzar dice que tenía que llevar al pueblo cruzar el Jordán dijo pero que los sacerdotes que lleven el arca tienen que pisar el Jordán para que el Jordán se detenga porque era un tiempo que el Jordán crecía para que el Jordán se detenga y ahí pasó el pueblo de Dios y a veces hermanos tenemos que bueno poner los pies en el agua poner el vellón si no estamos convencidos pero buscar de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida porque Dios tiene cosas grandes para nosotros no es nada más reunirnos en la iglesia y conformarnos cuantos somos no hermanos Dios tiene cosas grandes que Dios nos abra el entendimiento para que podamos ver que Dios tiene cosas grandes y gloriosas para nuestras vidas si si nosotros esperamos la voluntad de Dios en todas las decisiones que tomemos va a venir esa perfecta bendición de Dios yo buscaba en oración ahí y decía cuántas veces en nuestra vida tomamos erróneas decisiones erróneas a veces sabemos que no tenemos que ir a ciertos lugares y vamos a ciertos lugares a veces no tenemos que hacer ciertos negocios y hacemos ciertos negocios y todo eso trae sus consecuencias cuando nosotros queremos tener una relación con alguien tenemos que pensar realmente señor eso es de bendición para mi vida porque yo voy a tener que para los jóvenes porque para mí no ya no pero voy a tener que tener hijos con esa persona vivir con esa persona toda mi vida mira hermano Dios quiere que seamos felices y bendecidos y nosotros mismos muchas veces nos buscamos las cosas malas que nos pasan pero somos nosotros que nos buscamos nuestras propias desgracias porque la palabra de Dios dice que Dios tiene bendiciones hasta que sobreabunden para nuestras vidas pero como muchas veces no nos ponemos a pensar señor cuál es la voluntad tuya para mi vida qué tienes tú para mi vida señor entonces como no le preguntamos a Dios mire hay un hay un pasaje de la palabra en el que habla habla de de un hombre no voy a hacer la historia dice que había pedido unirse al pueblo al ejército de Israel ah pero yo ya puse había puesto plata no había puesto plata y decía yo no voy a perder esta plata porque Dios dijo yo no lo respaldo ah pero yo no voy a perder esta plata mire hermano aún hasta la plata Dios se la puede devolver mucho más en bendición si usted sigue el trazado de la voluntad de Dios si usted dice no esto Dios me dijo que no me va a respaldar Dios si hago esto no me va a bendecir pero sabe que hermano pasamos tantas veces en nuestra vida queriendo tomar nuestras propias decisiones y no nos importa la opinión de Dios y como dije anteriormente nos buscamos nuestras propias desgracias en nuestra vida porque dice la palabra de Dios que Dios tiene planes de bien planes de bendición planes de de cosas buenas para nuestra vida pero somos nosotros que debemos entender esa voluntad de Dios para nuestra vida decir Padre no quiero seguirme equivocando si yo me equivoqué en mi vida Señor yo quiero buscar de hacer tu voluntad Padre yo quiero que tú me guíes porque Dios sabe que el mayor anhelo de mi vida poderle servir y yo le digo Padre porque a mí no hay nada que me dé más gozo que que sentir su presencia y digo Padre yo ya no quiero sufrir los golpes los azotes de la vida por vivir cosas que no convienen yo quiero vivir en tu voluntad Señor porque yo sé que tú tienes bendición para mi vida Señor si yo vivo de acuerdo a tu voluntad si nosotros pusiéramos todos los días a Dios por delante en cada cosa que vamos a hacer no tendríamos prácticamente no nos vendrían todas estas tragedias a nuestra vida porque nosotros queremos decidir aunque Dios no nos apruebe lo que hacemos yo hermano no no me voy a extender más le deseo que ore que ore que lea esta palabra de Dios y que lea también el libro de cantar de los cantares y vea las cosas gloriosas que Dios tiene para nosotros Dios tiene cosas grandes y gloriosas y yo no quiero vivir en la amargura no quiero vivir en la tragedia no quiero vivir en el dolor y sabe que por las cosas que yo no puedo cambiar oro todos los días oro y se las entrego y se las entrego a Dios y se que Dios está ahí y que Dios un día me va a responder mis oraciones porque como decía el otro día dice la palabra de Dios del primer día que Daniel oró Dios escuchaba sus oraciones así que les invito hermano que podamos estar todos buscando la presencia de Dios para vivir en victoria y en esa bendición y en ese gozo y en esa paz que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros Dios les bendiga